Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, miren, hoy vamos a preparar unos taquitos de carne deshebrada, unos flautitas taquitos, no sé cómo los conozcan, yo los conozco por taquitos. Miren, aquí tengo el agua hirviendo, vamos a agregar esta carne. Tengo la mitad de una cebolla, tres dientes de ajo y tres hojitas de laurel. Miren, estas son tres libras de carne para deshebrar, es falda de res y es aproximadamente un kilo y medio y vamos a poner a cocer ahorita que ya está hirviendo el agua. Vamos a agregarlo aquí de una vez. La voy a poner aquí y luego ya ahorita que vamos a poner sal y todo y cuando ya esté hirviendo otra vez ya la vamos a llevar allá a la olla pues para que se nos coza en la olla de presión de vapor. Vamos a poner aquí esta la carne. Miren, aquí vamos a poner solamente sal ya porque ya lleva ahí los demás ingredientes. Vamos a poner sal aquí al gusto y vamos a esperar a que comience a hirvir y lo vamos a pasar allá a la olla y pues ya solamente va a estar en 45 minutos. Vamos a ponerle tiempo para que esté muy bien cosita esta carne para hacer nuestros taquitos flautitas. Miren, aquí tengo también para hacer una salsa para hacer ahorita para acompañar estos taquitos. Bueno, vamos a esperar a que comience a hirvir la carne para llevarla a la olla. Bueno, miren, pues aquí ya está hirviendo la carne. Ya la voy a apagar aquí y la voy a llevar a su olla. Bueno, a su base, ¿verdad? Porque esta es la ollita donde se cocina y vamos a llevarla a la base para que se nos cocine a presión. Bueno, miren, aquí ya la pusimos en la olla. Vamos a taparla. Así ya. Y pues ahorita ya nada más aquí le vamos a poner el tiempo para hacer la carne. Y vamos a esperar. Vamos a esperar 45 minutos. Bueno, miren, aquí tenemos con lo que vamos a acompañar nuestros taquitos. Miren, es lechuga, cebolla morada, tomate, aguacate y crema. La cebolla la vamos a hacer ahorita con limón y orégano, así para que quede así como curtidita. Esto es lo que vamos a usar ahorita. Vamos a partir, a picar todo para, este, mientras ya va a estar la carne, ya le falta poquito, ¿eh? Como unos 10 minutos y ya va a estar lista la carne, ¿eh? Y pues por supuesto la salsa que no falte. Bueno, la cebolla como está un poco grandecita, la voy a partir así a la mitad para hacer medias lunas para hacer esta cebollita, ¿eh? La voy a partir así delgadita. Y ahorita la vamos a curtir así con limón, sal y orégano. Vamos así, para que quede muy rica. Está grandecita, miren, por eso la estoy partiendo así, pero para hacerla en rodajas pues va a quedar muy grande. Mejor así, ¿eh? Miren, de todo no va a estar grandecitas. Bueno, voy a partir esto así. Vamos a ponerla aquí en este recipiente chiquito que tenemos aquí. Aquí le vamos a poner, ¿eh? Bueno, así voy a partir esta cebolla. Y el tomate, pues este sí lo voy a partir también así en medias lunas, también no, no lo voy a partir así, redondo. Digo en rodajas redondas. No lo voy a partir en rodajas, lo voy a partir así también en medias lunas el tomate, ¿eh? Y pues ahorita les sigo mostrando. Ya la lechuga ya la piqué. Está partidita. Y ahorita les sigo mostrando. Ya, ya la carne ya va a estar. Miren, vamos a curtir nuestra cebolla. Pues yo así lo hago, ¿eh? Yo le pongo limón, le pongo orégano, sal y le ponemos agua, poquita agua nada más para que no esté tan ácida, ¿verdad? Este es el orégano. Vamos a poner sal. Y la sal, pues es a su gusto, ¿eh? Con la sal también se nos comienza a deshidratar la cebolla y suelta su juguito. Vamos a agregar el... Este es el jugo de cuatro limones que vamos a poner aquí. Cuatro limones. Vamos a poner el agüita también. Esta agua la vamos a poner aquí, que cubra aquí. Para que se nos corta muy bien la cebollita, ¿eh? Queda muy rica. Miren, así. Ahorita vamos a poner el... Si ustedes no quieren ponerle agüita, pueden poner, curtirla así en puro limón. Yo porque ya les comento que no me gusta mucho lo ácido y por eso así lo hago. Porque todos los taquitos les ponen limón. Entonces, de todos nos sí queda muy bien. Miren, vamos a moler aquí este poquito de cilantro, así. ¡Ay, cilantro! ¡Orégano! Este orégano vamos a molerlo aquí para agregarlo ahí. Y vamos a incorporar ya todo muy bien y pues ya va a estar. Vamos a tapar para que se nos... Mientras está la carne, ya está. Ya si escuchan ese ruidito, es que ya estaba sacando el vapor de la olla. Estaba sacándole el vapor. Miren, vamos a poner... Es una cucharadita, esta la que tengo, pero no la voy a usar toda porque es mucho. Nada más estos dos puñitos que voy a poner. Para que nos quede bien. Miren, así. Y vamos a incorporar aquí. Ya tiene sal, entonces ya nada más vamos a incorporar aquí todo muy bien. Y vamos a tapar para que nos curta mientras vamos a seguir con lo demás, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos ya esto patito. Vamos a tapar aquí también ya nuestra cebolla. Y luego el tomate también que acá está. Y acá está la lechuga. Bueno, vamos a sacar la carne de la olla. Miren, aquí estamos ya con la carne. Quedó muy blandita, ¿eh? Siempre les comento que a mí me gusta así chiquita. No me gusta hacer el trocillo grande. Me gusta hacerlo así, que quede chiquito. No me gusta largo. Porque pues se queda nada más ahí, le muerde uno y se va todo el pedazo de carne en el taco. Miren. Así voy a desmenuzar esta carnita, ¿eh? Que ya está aquí lista. Está caliente. Bueno, miren, vamos a hacer nuestros tacos. Aquí tenemos la carne, miren. La carne ya deshebrada y pues acá tenemos ya la... Son de maseca, ¿eh? No les dije que iba a hacer los tacos de maseca, pero aquí la tenemos ya. Son unos taquitos de maseca. Miren, vamos a hacer la tortilla para hacer estos taquitos, ¿eh? Y pues ustedes lo van a hacer al tamaño que gusten los taquitos. Si los quieren chiquitos o grandes o el tamaño que ustedes gusten. Vamos a hacerlos. Vamos a voltear otra vez para acá. Porque ya saben que siempre queda más delgadito de un lado. Y pues con este mismo, con el mismo plástico vamos a cerrar el taco. Miren, vamos a ponerle la carnita. Y pues ya, ustedes ponen la cantidad que gusten, ¿eh? La carne. Y esto pues está bien, es práctico hacerlo porque pues no salta tanto la carne. Haciéndolos así de la masa. Porque ya ven que esta carne es muy saltarina. Salta mucho. Y pues así vamos a enrollarlos, ¿eh? Miren. Así vamos a enrollarlos. Y los vamos a ir reservando ahorita para ya ponerlos en el aceite mientras se nos calienta. Miren. Así voy a hacerlos, ¿eh? Ahorita dejen, este, está calentando ahí el aceite ya. Para ponerlos a freír. Miren. Aquí están ya, ¿eh? Vamos a agregarlos aquí ya, nuestros taquitos. Porque ya está caliente el aceite. Vamos a freírlos aquí, miren. Están delgaditos, ¿eh? Miren. No están, no están gruesos. Están delgaditos. Para que nos queden unos taquitos muy ricos. Miren. Este fue el primero que hice. Este sí me salió más grande. Y al otro hice la bolita más chiquita. Y ya, para que nos queden así ya todos parejitos. Bueno, pues vamos a freírlos. Y ahorita que ya estén de un lado, los volteamos. Y pues así, hasta que ya estén bien doraditos, ¿eh? Bueno, miren, estos ya están listos. Vamos a sacarlos ya de aquí. Ya están bien doraditos, miren. Ya están bien ricos. Vamos a sacar estos. Y vamos a seguir haciéndolos, ¿eh? Ya les muestro. Vamos a ponerlos aquí. Miren, no se sale la carne ni nada. Queda muy bien ahí. Y pues no, no está uno con qué. Va a saltar. Ahorita les sigo mostrando, ¿eh? Bueno, miren, vamos a preparar nuestros tacos. Aquí están, miren, nuestros taquitos. Aquí tenemos cueritos. Aquí está la cebolla que está ya cortidita. El tomate, aguacate, lechuga, crema y la salsa que tenemos aquí. Miren, le vamos a poner poquita salsa primeramente aquí en la base de acá en el plato. Estos son unos tacos, este, bañados aquí en su salsa, ¿eh? Muy ricos. Vamos a ponerle salsita. Y le van a ponerle lechuga aquí encima. Vamos a ponerle su lechuguita. Vamos a ponerle cebolla. La cebollita que aquí está, miren, muy rica ya. Al gusto, ¿eh? Lo que ustedes quieran ponerle cebolla. Vamos a ponerle tomatito. Miren, vamos a ponerle su tomatito aquí. El tomate. Y vamos a poner el cuerito. Vamos a poner aquí, miren. Si algún ingrediente aquí no les gusta, pues ya saben que lo pueden omitir. Vamos a ponerle cueritos. Y vamos a ponerle aguacate. Aquí tenemos aguacate aquí partidita. Y vamos a poner por último la crema, ¿eh? Estos, pues así vamos a comernos. Son unos paquitos ahogados aquí en su salsa. Muy ricos. Y vamos a ponerle la salsita y luego la crema. Los vamos a bañar todavía con salsa, ¿eh? Para que nos queden más ricos. Y esta salsa está, no está tan picosita. Está buena. Para que no piensen que está muy picoso. Miren, vamos a ponerle cremita. Y pues así. Van a quedar estos ricos tacos. Espero les guste. Los preparen, me comenten. Y muchas gracias a todos y a todos. Voy a poner poquita sal aquí. Muchas gracias a todos y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos los que comparten mis videos. Le dan like a la página y se suscriben. Cuídense. Dios me los bendiga todavía a todos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.